Sumar, Iván, a Martín Bazán, de la consultora CB, que ellos hicieron un estudio muy interesante sobre qué está pasando con la imagen de Javier Milea y sobre el apoyo que está perdiendo en la opinión pública. Martín, José Calero e Iván Damián Ovech, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Martín, ustedes hicieron un trabajo que abarca distintos aspectos. ¿Qué está pasando con el apoyo a Javier Milea, por ejemplo, en el conurbano? Bien, sí. Nosotros venimos siguiendo la imagen de Javier Milea. La semana pasada habíamos medido a nivel federal. Esta semana lo medimos en 24 distritos del Gran Buenos Aires y nos encontramos con una caída en todos los distritos medidos. En los 24 municipios donde hemos medido, hemos visto una caída que oscila entre el 8 y el 6% en municipios como Moreno, por ejemplo, llegando a una caída de 8 puntos, lo cual es una caída importante en términos de imagen positiva. Solamente en tres de los municipios donde hemos medido, Tigre, San Isidro y Vicente López, tiene una imagen positiva superior a la negativa. En el resto, la imagen negativa mayormente supera el 50%, incluso en Almirante Brown, por ejemplo, llegando a más del 60 de imagen negativa, 61.2. Siendo este Gran Buenos Aires quizá uno de los distritos donde siempre le fue más difícil al presidente, pero bueno, como les decía hace una semana, veíamos la misma tendencia a nivel federal con una caída en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como por ejemplo una caída en Córdoba de 6 puntos, ¿no? Uno de los distritos quizá que le han dado la victoria electoral a Javier Milei y un distrito donde caía de manera significativa también. Ahora, Martín, buenas noches. Iván Damianovic, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Un gusto. Esto se traduce, digamos, o esta imagen en todo caso es Javier Milei o gestión Milei, digamos. ¿Se puede establecer una diferencia ahí? Me parece que van muy ligados, ¿no? Sí, hoy la gente y el parámetro están midiendo la gestión, eso es cierto. Nosotros veníamos de mediciones de Javier Milei en donde quizá era la imagen y un poco su discurso porque no tenía el ejercicio del poder. Hoy se encuentra en otra esfera, ¿no? Donde quizá la gestión ocupa un rol mucho más importante que sus declaraciones, por ejemplo. Entonces, en esa pérdida de imagen, nosotros creemos que el principal factor es que muchos de sus votantes nos están viendo, como bien decían en el análisis previo, una modificación en la economía en el corto plazo, ¿no? E incluso ven que la economía va empeorando y esto hace que la imagen de Javier Milei vaya decayendo. Yo entiendo que cae incluso menos de lo que podría llegar a haber sido en otro momento de la gestión, ¿no? Todavía se encuentra en esos primeros 100 días de la luna de miel que es lo que hace que esa caída de la imagen se amortigüe, ¿no? Y que no sea tan brusca. Martín, digamos, esto está claro, ¿no? Es esperable, me parece, en algún punto, la lógica afectación de la imagen con estos niveles, digamos, de parate económico, con estos niveles de inflación, con estos niveles de desaceleración de la actividad. Mira, pero, ¿hay algún dirigente o algún sector que esté capitalizando esta caída de Milei? Bien, sí, esa es una de las claves, me parece, de por qué esta caída en la imagen de Milei no termina siendo tan grave para el gobierno nacional. Hoy no hay nadie, hoy no hay nadie que capitalice esos votos que se están yendo o por lo menos esta imagen negativa que se empieza a construir en torno a Javier Milei. No hay nadie dentro de la oposición que logre hoy capitalizar esos votos. Si bien en nombre de Martín Yachora, de Maximiliano Pujaro, han aparecido gobernadores de Córdoba y de Santa Fe, ¿no?, respectivamente, en el centro de la escena, pero no son capitalizadores de votos, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de desconocimiento muy alto que tienen. Ha aparecido Cristina Fernández de Kirchner, sabemos que figuras como, por ejemplo, como Kirchner, como Cristina, como el propio Mauricio Macri, no son capitalizadores de votos tampoco porque tienen un techo electoral muy bajo y un piso ya establecido, ¿no? Entonces, hoy no hay ningún dirigente que logre capitalizar los votos que podría llegar a estar perdiendo Javier Milei. Sí, el sindicalismo aparece como el principal opositor hoy del gobierno, pero sabemos que dentro del sindicalismo no hay ninguna figura que logre posicionarse como dirigente político, que tenga una buena imagen positiva, ¿no? Interesante esto, Martín, te agradecemos mucho, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, hasta luego. Ahí lo escuchábamos a Martín Bazán, politólogo de seguridad y consultora, bueno, tal vez Iván...